Música Muy buenas a todos, familia, soy Putupi Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Rust Solo Sé que no estáis acostumbrados a que salga mi cara en la serie Por cierto, empieza a estar ya así despeinado, ¿no? Aunque tengo el pelo corto, estoy despeinado, tío Bueno, quería hablaros de cosas muy importantes, ¿vale? En primer lugar, en primer lugar, lo más importante Mañana voy a hacer un evento especial, un directo muy chulo, ¿vale? Porque hoy voy a estar en Twitch reclutando, reclutando miembros, ¿vale? Suscriptores para ir en plan a un servidor de estos que son por 20 o algo así, ¿vale? Y meternos entre 10 suscriptores y yo A hacer una locura de F4s y de cohetes Y mañana ir en plan destrucción, ¿vale? En plan destrucción a raidear, de salseo, ¿vale? Pero organizados, me los llevaré a TS Estaremos más o menos, ya sabremos quiénes son Tendremos un clan, ¿vale? Va a ser algo en plan evento Porque ayer cogí en un directo de Twitch, ¿sabes? Y se vinieron un montón de suscriptores Y era un caos, pero era muy divertido Entonces digo, y si esto lo hacemos organizado Puede ser la risa Así que hoy voy a estar en Twitch, ¿vale? Eligiendo a gente Eso sí, seguramente cuando este vídeo esté subido Ya llevaré un rato en Twitch Así que solo los más rápidos Los que estén atentos a Twitter Y los que estén atentos a Facebook Serán los que opten Para jugar conmigo mañana, ¿de acuerdo? Mañana, directazo de Rast en Twitch Y luego, muy rápidamente os voy a comentar algo Y nos pasamos al vídeo ya No os preocupéis Que hay vídeo de Rast, ¿vale? Esto es solo porque quería aclarar un par de cositas He visto muchos comentarios, ¿vale? Del buen rollo Ojo, del buen rollo No han sido comentarios en plan cagándose en la puta Ni nada Comentarios diciendo Que estaban esperando salseo, ¿vale? Que estaban esperando raideos Entonces Hay otra gente que le gusta este tipo de serie Que estoy haciendo ahora Más pausada Explicando a dónde voy Por qué voy allí Haciendo la casa Farmeando un poco, etc Pero sí que es verdad Que hay mucha gente que dice que al menos ¿Vale? Intente cortar un poquito más Y Maximizar el contenido de cada vídeo Entonces vamos a hacer esto, familia Espero que os guste la idea Voy a intentar cortar más estos vídeos de la serie de Rast Solo de tal forma que en cada vídeo Haya más contenido Voy a intentar hacer los vídeos más largos Porque mucha gente me lo pide Que queréis los vídeos más largos Entonces los está haciendo de 20 minutos Voy a intentar hacerlos de 25 30 minutos como mucho, ¿vale? Uy ¡Oh! Y con el tema del salseo y el tema de los raideos No os preocupéis Va a haber salseo Van a haber raideos De hecho ya tengo grabado mucho salseo Os lo digo de verdad Aunque estoy yo solo Me encuentro con salseo Tengo grabados raideos Y varias cosas que sé que os van a encantar ¿Vale? Porque ya me conocéis Y ha habido mucha gente Que me está diciendo Coño, que Putupao ya no es el mismo Que la serie ha cambiado Que los vídeos de antes eran más tal ¿Vale? El tema es que Yo Os he acostumbrado solo a vídeos de salseo y raideos Salseo y raideos Entonces claro, cuando estoy ahí motivado Porque estoy pegándome con unos tíos O cuando estoy raideando O cuando estoy jugando con amigos Estoy, por así decirlo Más eufórico Estoy más ¡Buah! Vamos, venga ¡Vamos! Todo tope de loco, ¿no? Pero al estar grabando solo Al estar comentando Al estar farmeando Construyendo Como comprenderéis No voy a ponerme En plan Vegetta77 Bueno chicos Vamos a poner este muro ¡Buah! Brutal Como he puesto este muro Es de puta madre No, no me voy a poner así No me voy a poner así Porque Porque no me gusta Porque no actúo Yo no actúo Yo soy como soy Lo que veis es lo que hay ¿Vale? Putupao es Pau Y Pau es Putupao ¿Vale? No hay más No tengo un personaje Que os enseño a vosotros Y yo soy como soy ¿Vale? Entonces Todos aquellos que estáis preocupados O que estáis pensando Que la serie va a ser una puta mierda Que voy a estar yo jugando solo Que solo van a haber raideos offline Que no va a haber salseo Que solo voy a farmear y a construir Sacaroslo de la cabeza Lo que sí que la serie va a ser más larga En vez de subir 3 vídeos por wipe En los cuales raideo y salseo Quizá por wipe hay 10 vídeos ¿Vale? 10 vídeos o 15 vídeos Pero eso lo que va a hacer Es que yo os traiga En vez de 3 vídeos a la semana 4 o 5 vídeos a la semana de Rust ¿Y qué pasará? Que al principio de cada wipe Voy a buscar un sitio Donde hacerme la casa Y voy a hacerme una casa Voy a intentar hacer Diferentes modelos de casa Para enseñaroslo a vosotros ¿Vale? Y luego a raidear A salsear Y todo lo que a la gente Más le gusta de Rust Pero de esta forma Yo puedo jugar a Rust Y sacar más vídeos Vosotros podéis estar La mayoría más contentos Y si no queréis ver Cómo construyo la casa Si no queréis ver Cómo estoy buscando Un sitio donde construir Esperaros al siguiente capítulo Y ya miráis Si veis que va a haber salseo O no va a haber salseo ¿Vale? Yo con los títulos Intentaré poner cosas claras En plan Buscando un sitio Donde hacer la casa Un nómada Estoy perdido ¿Sabes? O haciendo la casa La casa en tal sitio Casa casi raideable Y luego si veis Que en el título pone Salseo PVP Raideo Pues entonces Si no os gusta la construcción Y no os gusta lo otro Pues... Pues directamente ese vídeo No lo veis Si no queréis ¿Vale? Y no os rayo más la cabeza Solo deciros una cosa Y es que mañana Mañana Tenéis ya el primer vídeo Con salseo Y raideos Este vídeo de hoy Este vídeo de hoy ¿Vale? Es simplemente La construcción de la casa Es un vídeo De construcción de casa Siempre he subido Salseo y raideos Hoy me apetece Subir un vídeo De la construcción De mi casa Muy chula por cierto En el iceberg Me ha quedado de puta madre Así que espero Que os guste este vídeo Y mañana Os traigo el salseo Y los raideos Que todos estáis esperando Así que nos vemos por allí Pero putupao ¿Esto es un vídeo blog O un vídeo de ras? Pues bueno familia Aquí estamos Y yo creo que he elegido Más o menos El centro Creo Aunque hacia ahí Hay más sitio Pero hacia aquí También hay bastante Y la idea es Intentar Intentar A ver si puedo A ver si puedo Voy a poner un armario El armario este Luego lo quitaré Porque quiero hacer una cosa Ya veréis el que Vale Creo que Sí Así Lo que pasa es que No lo he hecho bien De distancia No No lo he hecho bien De distancia Familia Perdonarme El El file Porque creo que eran dos Y ahora Un tercero Perfecto Ahora sí Vale pues Básicamente Vamos a intentar Hacer una casa Lo típico ¿Vale? Bastante Bastante bien Defendible Que tenga Muro falso Y que en definitiva Es una casa Que dé mucho Por culo ¿Vale? Si llegan Al Si llegan aquí Pues que al menos Yo que sé Sabes Que les cueste Lo suyo Ahora Volvemos a hacer lo mismo Uno Dos Este truco Me imagino que ya casi Todos lo sabréis Lo hace todo el mundo Y como para no hacerlo ¿No? Porque la verdad Que está bastante fuerte El truquito El problema Lo tendremos En esa dirección Estoy viendo Vale no Porque lo he hecho Con la altura Perfecta Para que No tengamos problemas Pues aquí tenemos Lo que sería La base De nuestra casa ¿Cómo podríamos intentar Hacer un doble muro? Porque creo que ya no llega A la altura ¿No? Aquí ya no llega A la altura Al menos por este lado No sé si podemos intentar Hacer otro doble muro Sería lo suyo La verdad Pero No sé si vamos a poder Conseguirlo No No podemos conseguirlo Ya Así que para hacer esto Un poquito más Seguro aún Vamos a intentar Ponerle Bueno primero Vamos a cerrarlo Vamos a cerrarlo Todo el rato En la misma dirección ¿Vale? En esta dirección Que si no Luego tendremos problemas Aquí está Perfecto Ahora vamos a intentar Hacer esto un poco Más seguro Se podría hacer Más seguro ¿Cómo? Pues lo podríamos hacer Por ejemplo Rodear todo esto De muros Pero la idea Que yo tengo La idea que yo tengo Es en vez de rodearlo De muros Intentar Extenderlo Más ¿Vale? Pero para no complicarnos Demasiado Vamos a hacerlo Con cuadrados Ahora ya tenemos Un montonazo De protección ¿Vale? Si intentan Entrar por aquí Pues como que no es fácil Y los muros Creo que no voy a tener Problema para ponernos Creo yo Que no voy a tener Problema para poner Una o dos capas De muro ¿Vale? En principio Esto sería la base De la casa Entonces ahora lo que nos toca Es pues ya sabéis Mejorar Vale Está lo de Ugrade Así Que me parece Bastante 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 Bien que esté Y ahora os explico Por qué estoy rompiendo El armario ¿Vale? Porque este no va a ser El armario central Ahora luego pondremos Un armario aquí abajo Pero la idea que tengo Es otra familia La idea que tengo Es poner el primer armario El de arriba de todo ¿Vale? ¿Vale? Pues ya tenemos Más pisos La idea Principal Es hacerlo muy alto ¿Vale? Porque con este truquito Si funciona Que espero que funcione Porque no funcionan Todos los servers Con este truco Lo que conseguimos Es que no puedan Hacer remove A nuestra casa ¿Vale? O sea Si que pueden Pero deberían tener Todos los armarios Y nosotros lo que vamos a hacer Es que ni siquiera tengan El building A low weight ¿Vale? A medida que vayan subiendo De plantas Es algo que Aprendí hace tiempo Y la verdad No lo he usado muchas veces Y va bastante bien Básicamente el truco Trata en hacer Primero de todo El primer armario Arriba de la casa ¿Vale? En el piso de más arriba Por así decirlo Así que Vamos a Vamos a mejorar esto Y vamos a ver Si ya es suficiente alto Yo creo que Yo creo que esto Ya es suficiente alto ¿No? Vamos a hacer aquí Una sala de De camping Y aquí vamos a poner El primer armario ¿Vale? El primer armario Va a estar aquí arriba Entonces Si nos vamos hacia abajo En teoría Pronto deberíamos dejar De tener building ¿Vale? Lo que pasa es que creo que Como está modificado el servidor Tenemos building aún Entonces Vamos a poner otro armario aquí ¿Vale? Y así lo vamos a hacer En muchos pisos De tal forma Que cuando lleguen abajo Y cojan un armario A la que suban un poco No tendrán building ¿Vale? Vamos a poner un armario En un piso En otro no Vale Aquí soy topro Y me había dejado Y me había dejado esto Pero bueno No pasa nada Luego en este piso No toca Y en este piso Si que toca Vamos a poner otro armario Este lo vamos a poner aquí Si ahora fuera una persona Que va a raidear El primer piso Cuando llegue No encontraría O sea Imaginaros que yo soy una persona Que va a raidear Pues yo llego aquí ¿Vale? Al centro de la casa Cojo este armario Y digo Venga remove Pero a la que suba arriba El armario de arriba Me va a pisar ¿Vale? No me va a dar permisos De construcción Eso la verdad Que es una técnica Bastante Bastante chula Bastante Decente La verdad El problema Que tengo aquí Es Si yo pongo armarios Aquí Si voy a poder Poner los Los muros ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Será Más o menos Calcular La zona Donde estaría bien Que pusiéramos Los armarios Así que Vamos a poner Un armario aquí Yo creo que Aquí ya llega Bastante lejos Yo creo que sí Además Yendo hacia abajo La verdad Que está bastante Bastante bien Esto Vale pues Vamos a cerrar Este armario Nos vamos a autorizar Vale He tenido que hacer Una especie de truquito Para que me dejara Construir cerca Vamos a poner aquí Otro armario Y así pues Básicamente Nos estamos asegurando Que no puedan subir Con escaleras A este A este iceberg ¿Vale? La cosa es que sí Que van a poder igual O no O quizá no pueden ¿Vale? Pero creo que no van a poder Porque como los armarios Llegan hasta abajo Pues quizá no pueden ¿No? Estaría Estaría decente Así que vamos a ir poniendo Aquí armarios a saco Tío Porque esto yo creo Que es la fucking clave Por aquí no sé Si vamos a poder Poner luego muro Así que vamos a tener Que ir con cuidado De esto ¿No? De que nos deje Luego poner muros Así que Vamos a utilizar El truco Las escaleras ¿Vale? Que está bastante bien Este truco Es que no sé Tengo Tengo la duda Tengo la duda Así que mejor Mejor no rayarme Os explico ¿Vale? Si pongo Los armarios Demasiado pegados Lo que me voy a encontrar Luego Es que no voy a poder No voy a poder Luego poner Los muros de piedra ¿No? Y eso pues tampoco Me interesa Capitulito de construcción O pi ¿Eh? A ver Aquí sí que lo tenemos Más fácil Porque aunque pongamos Uno aquí No aquí no Aquí yo creo Ya os digo Esto es trabajo de chinos Pero la casa está quedando Está quedando bastante protegida O sea en cuanto Tenga todos los armarios puestos Ya veréis que esta casa Va a ser jodida de raidear ¿Eh? Pero prefiero tirarme horas Aquí tío Y traeros un par de vídeos De construcción O uno Y al menos que la casa Sea jodida 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 de raidear Así que Vamos a poner Otro aquí Yo creo Que esto estará bien Este otro aquí Sí Efectivo y wonder Esto estará muy bien Aquí Lo que no sé Es si ahora Me ha autorizado ¿Ves? En este no me había autorizado Tío Pues perfecto familia Ya tenemos aquí Los armarios Unos cuantos Creo que no le he cagado Con ninguno Vamos a ver Si en alguno No me ha autorizado Por si acaso Pero creo que ya Los he mirado todos Sí los he mirado todos Tenemos aquí Unos buenos armarios ¿Vale? Que nos dan un radio De protección Bastante brutal Ahora El siguiente paso Es romper las escaleras Por las que he subido Porque claro Si hago esto Para que no puedan subir Por las escaleras Y luego resulta Que tienen total tranquilidad Para subir Pues menudo lo invento ¿No? Así que ¿Te rompes o qué? ¡No! ¿Pero qué me estás contando? Bueno al menos Nos hemos sacado de dudas Nos han roto todas Vale Pues voy a comer Que tengo aquí unos filetes Y lo bueno es que podremos Hacer home Mira llega hasta aquí El building chaval Pero claro Ellos pueden subir hasta aquí ¿Sabes? Eso tampoco es Demasiado worth it Vamos a hacer home Pues si llega hasta aquí El home Digo perdón Si llega hasta aquí El building La casa es irraideable En el iceberg ¿No? ¿Cómo llega? Si tienen el building Rompiendo con cohetes Desde otro iceberg Es lo único que me viene A la cabeza ¿Sabes? Si no ya me diréis Cómo lo rompen Es que no se me ocurre Ninguna forma ¡Oh! Las he roto todas De puta madre Vale Perfecto Pues nada familia No sé Creo que tengo una casa Cuando los estoy subiendo De nivel Pues os lo puedo traer ¿Vale? Lo que voy a traer también Son un par de airdrops Bastante guapos ¿Sabes? Los voy a Los voy a Los voy a tirar Pero ya Vale Pues vamos a tirar Los airdrops Aquí Este ha sido defectuoso Que me estás contando Se ha caído Hacia abajo What the fuck Airdrop defectuoso Eso no lo había visto Yo en mi puta vida Y no me traerán Nada ¿O qué? Bueno Vamos a hacer aquí Lo típico Esto del averno ¿Vale? En plan muerte Y destrucción Yep 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 No sé si están cayendo Los airdrops Han caído abajo En el suelo Espero que hayan caído Arriba ¿No? Porque si no vaya tela Vale Y esta música Tan de tensión Tío Vamos a por el airdrop Pero no se va a morir Nadie No me jodas Dios mío Que habrá en el airdrop No puedo con esta tensión Coño No puedo salir Vaya mierda De airdrop Chaval Puta basura Dime que aquí hay algo Una plaquita Es lo único Y esto tío Puta basura Pero vaya basurote De airdrops Por favor Madre mía La placa Lo único que me sirve Todo lo que me han dado En fin Bueno Menos de una piedra No en realidad Una piedra da más Que coño Pues bueno familia Se está haciendo de noche Así que volvemos Cuando sea de día A no ser que haya salseo Vale familia Creo que acabo de encontrar La casa más cheta del server O sea Mirar esa puta locura Tío O sea Que puta locura Y tengo miedo Porque voy bastante farmeado Pero he visto un airdrop ahí Y quizá en ese airdrop Hay algo que nos interese Pero Quizá me empiezan a Disparer Espero que no sea así Dos queries Son queries O petroleras Son queries Vale Y esto va bien Para la Thompson La verdad Y lo demás Lo tiro Y ahí había un ciervo Lo voy a matar A ver si subo a nivel Hijo de Perkin Hijo de Perkin Bueno familia Ya se ha hecho de día O se está haciendo de día Más bien Y nos vamos a farmear Armados Vale Nos vamos a farmear armados Nos toca Pues abrir cofres De estos de armas Nos toca Matar animales Farmear Etcétera He pillado kit medic Vale No sé si se puede Creo que no se puede spamear Pero es un kit Pero es un kit de la hostia Se te dan Las mierdas estas Que son la polla Vale Te curan instantáneamente Creo que es 10 O algo así Las strawberries O blueberries Y 20 20 medical shiringue Y 20 Large medic kit La verdad que no tiene Muchos kits O sea no tiene ningún kit Que te dé armas Ni cosas así Vale Y tampoco te dan recursos Tipo azufre O tal Vale Los kits son un poquito mierda Pero el kit medic Está roto Lo que pasa es que no sé Ya te digo No sé si tiene un cooldown Muy alto Que creo que sí Creo que lo puedes utilizar Cada X tiempo Pero está bastante bien Entonces misión Vamos a farmear un poquito Todo lo que encontremos ¿No? Sin miramientos Por cierto Si os estáis fijando Estoy recogiendo un montonazo De materiales Y no es que el servidor Sea un por 20 ¿Sabes? O un por 30 O un por 15 ¿Vale? El servidor Lo que pasa es que tiene esto Del woodcuting Y el mining Y está muy cheto O sea Lo veis esto de aquí abajo ¿No? Pues esto Cada nivel Recoges un 20% más Creo que es Un 20% más De recursos Cada nivel O sea Si tú recoges 100 ¿Vale? De un picazo Al siguiente nivel Vas a recoger 120 Al siguiente Vas a recoger 140 Luego vas a recoger 160 Y claro Con nivel 7 Pues estoy recogiendo Muchísimo más También partimos De la base De que yo En un modificado No cojo 100 De piedra De cada hostia Ya cogía 400 Entonces cada nivel Pues vamos a poner Que son 20% más Y ya llega un momento Que está esto Chetísimo La verdad Lo bueno Pues que Igual que los otros Van a hacer casas Más grandes Vamos a poder conseguir Hacer una cantidad Ingente De c4 Y de c4s Y de cohetes ¿No? La verdad Que van a haber Buenos raideos Yo creo Esta semana También el hecho De que haya tenido Que cambiar el servidor Me ha retrasado Bastante Pero bueno De momento La serie Pinta bien ¿No? Ya llevamos Dos capítulos Este será El segundo capítulo De... No Será el tercer capítulo Pero será el segundo capítulo En este servidor ¿No? Y... Yo creo que Para el siguiente capítulo Ya podremos Quizá Intentar hacer algún raideito ¿Vale? Voy a intentar En este capítulo Llegar a nivel 25 Me gustaría intentar Llegar a nivel 25 En este capítulo La verdad que Como veis Se sube más o menos rápido Pero lo que da más Sin lugar a dudas Hostia Una casa De nazis No me jodas No No son nazis Yo ya cuando veo rojo Tío Me pienso que son nazis Eh... Lo que da más Sin duda Es matar osos Y matar lobos Así que Si encuentro osos Y encuentro lobos Tío Voy a ir directos Bueno familia Ya estamos en casa He subido a nivel 20 No es la re hostia Pero he farmeado Un montonazo Pero un montonazo He farmeado Además he subido El nivel de minero ¿Sabes? De todo esto Y nos toca Nos toca craftear Nos toca hacer hornos Y... Estaba pensando En poner un horno grande Pero no sé si voy a poder La verdad Yo de momento Lo que voy a hacer Así rápido Va a ser el low grid fuel Vale Pues ponemos 5 hornos ¿Vale? Este de aquí lo tiro Y... Y bueno Vamos a dividir Yo que sé 20k A ver 25k 5k en cada horno Yo creo que sería worth it Me voy a ir abajo Que creo que tengo más materiales Y voy a aprovechar Y los voy a poner todos Del tirón A ver Eh... Tenemos esto para hacerse Y metal No tenemos metal para hacerse ¿No? Pues esto nada Ponemos esto Y ya está Y lo que nos tocará hacer Ahora eso sí Serán puertas ya Empezar a poner puertas Y... Y no sé No sé Me gustaría ya os digo Hacer la... Hacer la casa tío Y dejarla ya hecha A ver Tenemos que hacer dos cosas En lo que queda de capítulo Y no sé si me va a dar tiempo ¿Vale? A hacerlo todo Porque quiero Hacer la casa ¿Vale? Empezar a hacer la casa ya guay Y me gustaría también Subir a nivel 25 Así que... Mmm... Vamos a comenzar por hacer la casa Que es algo que ya tenemos que... Tenemos... No podemos estar por ahí pululando sin casa Como comprenderéis Y para ello pues... Vamos a tener que empezar a poner puertas Aunque claro Estando donde voy a estar No sé yo si necesito la puerta realmente Pero vamos La voy a hacer Por si acaso Oye Aquí a esto no Vale Las puertas van a ir aquí Y luego el otro ya no lleva puerta En principio Tenemos mucho trabajo por delante Con el tema de la casa Así que simplemente iré comentando cosas Al respecto Y la iré haciendo Porque Si os tengo que poner Toda la construcción de la casa Tío Es un fucking Toaston Vale Esto no sé yo si está tan bien bien La verdad No... Creo que aquí hay demasiado lío Vale Yo creo que esto aquí Así Ahora sí que está bien Esto me debería dejar sin problema Hacerlo todo Así que... Perfecto Simplemente estoy haciendo pruebas Porque luego Ya sabéis Esto no te deja hacer algún tipo de muro Y la lías La lías parda Así que... Una vez ya nos deje hacer el primer nivel Los otros niveles se hacen easy Vamos a intentar hacer esto lo más rápido que podamos Aunque efectivamente me va a costar un buen rato Porque fijaros todos los pisos que tengo que hacer hasta ahí arriba Mira los hornos Que guapos tío Que guapos Tampoco me importa que estén ahí saliendo Porque como vamos a poner muros a saco No se van a ver igualmente Vale Pues como veis Ya tenemos la zona exterior Me estaba preguntando Que tal locura Sería Intentar hacer todo esto ya De armored Del tirón Porque en este server Creo que Tampoco me va a costar demasiado Vale Me acaba de quedar Stack O sea Me acaba de quedar aquí atrapado En este doble muro Pero atrapado Atrapado O sea Debo estar volando ahora mismo Sí Mira, mira Se ve mi sombra volando A ver Vale La otra opción que tengo Es hacerlo todo De metal Por ejemplo Y ya luego pues Pues no Vale Vamos a hacer la zona La zona de dentro Primero yo creo que Que es lo ideal Vale Hacer la zona de dentro ¿Cómo iba a ir esto? Pues esto va a ir De la siguiente forma Vale familia Pues aquí tenemos unos cuantos cofres Se pasa justo Pero se pasa Que es lo importante Y Y ya estamos Casi Ya estamos De lo que es la parte central Vamos a poner aquí Contraseñas random Ya veis que esto No es Moco de pavo Esto es Mucho rato Y yo claro Estoy cortando el vídeo Seguramente en este punto Estoy cortando el vídeo Pero vamos El 90% Ni lo veis Estoy simplemente aquí Comentando los Los puntos Importantes De la construcción Y lo otro ya es que Lo corto Porque si no Podríamos tener una serie entera Solo de De la construcción De esta casa La serie Definitiva Bueno pues Ahora sí que ya De verdad estamos Porque fijaros Hacemos Una Dos Tres Cuatro puertas Más Subimos Sala de campeo Y esto ya Es un poquito Pues Lo de arriba De todo Y aquí aunque Hemos guardado Cofres Tampoco creo yo Que sea muy necesario Hacer nada Del otro mundo Pero por si acaso Pero por si acaso Vamos a Bueno no Que coño Aquí si llegan Aquí tío Ya Ya es un poquito En plan Gilipollez ¿No? Eso sí Lo de arriba Así que lo dejamos Guay Cerrado Hombre esto Al menos Cerrado Estaría bien Y Una última Puerta Un último Codelock Se ha hecho una puerta Además Pero no worry Es Ya le daremos Uso Pues bueno familia Hemos acabado Lo que es la construcción De la torre Central ¿Vale? Faltaría mejorarlo A Armored Metal Pero de momento Lo vamos a dejar así Familia Yo creo que está bien Fijaros Cuántas puertas Sabes O sea La cantidad de puertas Es increíble ya Con lo que hay Ahora mismo O sea Ahora esto Ya está bastante bien Pero bastante Ya son muchos C4 A no ser que vayan Con cohetes Desde afuera Y Directamente Desmolan Todo ¿No? Vale Tenemos aquí metal Vamos a apagar Pues bueno Ahora lo que queda Yo creo que sería irnos A ver si subimos Hasta nivel 25 A base de cazar A base de De farmear O de ir a por cajas O lo que coño sea Pero necesitamos Necesitamos subir de nivel Así que vamos a dejar Todo el material Vale familia Me he puesto a craftear Un montón de cosas O sea He aprendido un montón De cosas nuevas Para craftearlas Por primera vez Que ya sabéis Que dan bastante experiencia Cuando crafteas algo Por primera vez Y ya se me ha acabado El chollo Ya no me queda Nada más O sea Debería aprender Cosas nuevas Y no sé Si me renta Hombre Me renta Esto de 3 Sí La verdad es que Sí que me renta Todo esto de 3 Me renta Tío Ya más de 3 Que ya se va a 5 Ya no Pero esto sí Estoy escuchando C4 Sí de todo Tío Pero de todo A ver Vamos allá Esto es nuevo Lo crafteamos Como veis Sube un montón el nivel Pero solo una vez La segunda ¿Veis? Ya no sube nada Pero absolutamente nada Entonces tenemos que construir Estas cosas una vez La verdad es que Lo de las Viken Granade No es ni tan mala idea ¿No? Pero deberíamos aprender Primero las Viken Granade El Survey Charge A ver Las Viken Granade Las debería tener Para desbloquear Bueno Lo que tengo son los explosivos Ya para desbloquear Importante Balas de alta velocidad Creo que de momento No las voy a aprender Quiero ahorrar puntos Ya luego Cuando vaya un poco más sobrado Ya desbloquearé Nos hemos flipado aquí Desbloqueando cosas Y en un fly Nos quedamos sin Sin nada ¿Sabes? De puntos Vale Pues vamos a ver Aquí algo Si esto Ya está Ya se nos acabó El chollo La vez Sí Effective Wonder Vale Pues vamos a tirar Toda la mierda Que hemos creado Nivel 22 y pico No sé si va a ser posible Para este capítulo El nivel 25 Porque Llevo grabando Un montón de rato Tío Creo que ya Se nos está yendo Las manos Un poquito esto Así que No sé A ver si encontramos Animales Tío Que es que eso Da un montón De nivel Que yo lo he flipado Antes matando animales El nivel que subía Sobre todo Los lobos Y los osos Tío Pues sí familia Efectivamente Vamos a dejarlo por aquí Vale Ya llevamos demasiado rato Subiré yo hasta el 23 O al 24 Offline Y luego Bueno a ver Si pasará algo Pues lo grabaré No para el siguiente capítulo Pero subiré offline Hasta el 23 24 Pero el próximo capítulo Raideo Incoming Así que nada familia Espero que os haya gustado Este vídeo De Rust Y si tenéis cualquier duda O queréis decirme cualquier cosa Abajo tenéis la caja de comentarios Para lo bueno Y para lo malo Como el matrimonio Y por último Recomendaros la página de G2A Si os queréis comprar Rust Si os queréis comprar cualquier juego Vale Porque lo tenéis más barato Abajo en la descripción Tenéis el link también de G2A Familia Sed felices Peace Waaaaat